¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un episodio de Random Bus un viaje en Flick Bus haciendo la ruta Santiago-Viña del Mar este bus hace Terminal San Borja, Terminal Pajaritos, Viña del Mar con salida a las 10.45 desde San Borja ¡Bienvenidos! Estoy en la estación de Metro Estación Central la estación de la estación, línea 1 de nuestro querido Metro de Santiago y estoy aquí porque es la estación desde donde salen los buses de Flick Bus por lo menos todos los servicios con los que empezaron su operación acá en Chile este viaje es del 6 de noviembre de 2023 y Flick Bus debutó el 5 de octubre lleva un mes trabajando y un poquito más cuando veas tú el vídeo ahora estoy arriba en la estación central de trenes, de ferrocarriles la original de 1857, aunque ha tenido varios cambios y modificaciones de la zona de andenes, pero se entiende lo que quiero decir y aquí tenemos que caminar porque para acceder al Terminal San Borja hay que atravesar un centro comercial, una galería con varias tiendas el Mall Arauco Estación son como 300 metros, un poquito más desde la estación de tren a menos de que entres por el otro acceso de calle San Francisco de Borja yo aquí ya estoy subiendo hacia el Terminal San Borja que está elevado, es uno de los terminales más bonitos que tenemos en Santiago que sirve principalmente la zona norte, lo hemos visto en otros vídeos y también con servicios rurales a ciudades de la región metropolitana en otros vídeos lo he mostrado mejor actualmente la agencia de Flick Bus es la número 8 ahí se ven los chicos que atienden, muy simpáticos fui a preguntar al andén para los viajes a Viña del Mar y San Antonio los buses salen desde los andenes 6 al 9 y para el viaje a Coquimbo usan el andén 38 ahí se nota dónde está la bolletería está en el lado de las micros rurales las Peña Flor, Talagante, todos esos buses como llegué temprano, me gusta llegar siempre con tiempo para aprovechar de tomar fotos, de grabar me quedé un tiempo justamente tomando fotos de los buses y grabando algunos buses que me parecían bonitos o que me parecían interesantes mi bus salió a las 10.45 y yo llegué como a las 10.15 llegué súper temprano hay varios viajes que quiero hacer todavía y todo esto me da ciertas ideas el número de andenes está arriba yo estoy esperando el bus de Flickbus entre el 6 y el 9 te llegan varios correos incluso uno para recordarte el viaje y el boleto puede mostrarlo impreso o en el celular con el código QR después de un rato de espera llegó el bus verde de Flickbus para llevarnos a Viña del Mar un Marco Polo G7 con chasis Volvo el bus de Flickbus hice varias fotos y tomas exteriores antes de subir como vimos en el mapa el bus inicia aquí y después igual pasa pajarito puedes tomarlo en ambos terminales aquí estoy entrando al bus yo viajaré en el primer piso que tiene un salón o interior modificado con asiento semicama son 12 asientos semicama todos los buses de Flickbus en Chile tienen asientos semicama es la única categoría de asiento que ofrecen yo viajo en el último asiento con numeración 86 y así es el asiento con su reclinación por ahora soy el único pasajero en este piso pero probablemente en pajaritos suba el resto de la gente la mayoría de las personas suben pajaritos para mí es mejor puedo tomar fotos y grabar con más libertad tengo un buen espacio la jugada de viajar abajo me salió buena bastante buena el motor Volvo comenzó a trabajar nos movemos desde el terminal San Borja aunque desde este lado no veremos mucho la visual está tapada en el exterior ya vemos algo vemos unos buses de la empresa Pullman Bus que tiene el taller muy cerca y en mi caso tengo varias ideas aprovechando la situación el conductor es Andrés Saavedra en San Borja había dos asistentes que ayudaban con el equipaje pero el conductor viaja solo sin asistente sigo mostrando el interior del bus arriba tenemos puertos USB además de lo clásico luz de lectura y aire acondicionado tenemos palanca para reclinar este asiento semi cama hay que echarla hacia atrás hay posavasos en este piso de abajo la reclinación es muy buena arriba podría ser algo diferente yo tendré un viaje muy cómodo y un detalle que llama la atención es la mesa plegable parecido a las aerolíneas y aunque no se ve mucho tengo el reposapiés para estirar las piernas junto con el siempre necesario cinturón de seguridad hay que usarlo estos asientos semi cama de Marco Polo G7 tienen gel de memoria en la parte de la cabeza son asientos cómodos originalmente este bus tenía asientos salón cama estos asientos más anchos que he mostrado en otros buses por eso tenemos esta configuración tan espaciosa la verdad es que igual se viaja más cómodo acá por eso, le cambiaron los asientos pero son los mismos espacios yo en mi interior pensaba ilusamente que quizás mantenían esos asientos salón cama como pasa en otros buses antes de llegar a Pajaritos subí al segundo piso y justo había asientos panorámicos vacíos el 3 y 4 así que los ocupé había que aprovechar por el bien del episodio Dando en Bus y de ustedes que ven estos queridos videos este es el espacio para las piernas se ve la ventana panorámica la visión de la ventana la pantalla con la información del conductor y GPS y la vista de la Alameda ¡Oh! yo viajé en ese bus de Ramos Cholele ¿están andando en bus? yo viajé desde Antofagasta y ahora ese bus estaba yendo a Arica un viaje largo como observación en los asientos de arriba no había puertos USB los de abajo éramos suertudos pero eso es en este bus específico en otros buses de FLICKBUS sí tenían USB arriba aquí vamos pasando un bus DOY 418 un Marco Polo Torino muy bonito vamos por Metro de las Rejas ya nos queda poco para llegar a Pajaritos la visión me recuerda al bus de dos pisos DOY 520 es una hermosura de viaje si no han visto ese video ese episodio de dando el micro les recomiendo verlo lo disfrutarán mucho mucho hemos llegado a la estación Pajaritos terminal intermodal Pajaritos que tiene los buses que van al aeropuerto de Santiago y también tiene otros buses que van a Valparaíso Piña del Mar y otras partes ya hay unos buses de Pullman Bus y de Tour Bus en las andenes pero como yo viajo abajo me tengo que mover tengo que ir a mi asiento porque este asiento es de otra persona listo, pasó Piola como dice Skipper tú no has visto nada me encantan los pingüinos de Madagascar nos movemos en el terminal Pajaritos ya estamos empezando por fin en el viaje real hacia Viña del Mar el viaje entre Santiago y Viña del Mar para quienes me ven del extranjero es un viaje muy común uno puede viajar por el día ya ven que es una ruta corta el bus de Pullman Bus y el bus de Tour Bus que vemos justamente están yendo a Viña del Mar si bien Valparaíso y Viña del Mar son conurbación los buses van a una ciudad o a la otra la oferta está diferenciada y puede viajar en tren el metro de Valparaíso para conectar entre ambas ciudades y otras ciudades de la conurbación de hecho pasamos un bus de Pullman Bus que iba a Valparaíso ese bus estaba en el terminal Pajaritos cuando nosotros llegamos y salió un poco antes que nosotros el viaje a la costa incluye el cruce de las montañas de la cordillera de la costa por eso el camino tiene túneles el primero es el túnel Loprado que marca el fin de Santiago el piso de abajo estaba completo los dos asientos ocupados como lo he dicho en varios videos me considero afortunado bendecido por Dios de poder hacer tantos viajes hacer tantas aventuras y visitar tantos lugares aunque en este caso sea un viaje corto pero igual me hace muy feliz salimos del túnel y seguimos viendo estas montañas en casi todo el camino porque tiene relieve la cordillera de la costa como para explicarlo a niños y personas que me ven del extranjero en los comentarios puedes poner desde qué ciudad me estás viendo eso me pondrá muy contento Chile es un país angosto como un fideo pero pese a esa estrechez tenemos mucha diversidad de paisajes entonces si miras un mapa y le haces un zoom a Chile o lo pones con relieve en el mapa verás que tenemos la costa, el mar y junto a la costa está la cordillera de la costa en paralelo una cadena de montañas que está pegadita al mar que está en casi todo el país y lo que estamos viendo ahora son esas montañas después hay un valle que es donde está Santiago donde hay campos, viñedos es algo más plano el viaje del tren Terra Sur muestra el valle central y muestra ese tipo de paisajes es precioso y en la frontera está la cordillera de los Andes la maravillosa y preciosa cordillera que la hemos visto en varios viajes en bus hacia Argentina y viajes en avión cruzando la cordillera es una hermosura y bueno, en el canal han podido conocer mucha de esa diversidad de paisajes que tenemos en Chile y también en otros países cercanos el segundo túnel de la ruta es el túnel Zapata que marca el cambio de región por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta la unidad es un marcopolo para ISO 1800 de DG7 chasis Volvo V450R inscrito en julio 2018 con 60 asientos en mi cama 48 asientos en el segundo piso y 12 asientos en el primer piso con un baño que está abajo yo viajé en el asiento número 86 y el boleto me costó 4.889 pesos 5 lucas como 5 dólares y medio entre el valor base y la elección de asiento en el supermapa este viaje estará la ubicación del terminal de buses de Viña del Mar como los otros viajes que he hecho hacia esta ciudad y ahí pueden ver la competencia TICBUS es una empresa que apunta a tener precios bajos y que la gente compra anticipado como las aerolíneas Sky o JetSmart acá estoy mostrando el proceso de compra los pasajes tienen un valor base pero los asientos panorámicos son más caros y elegir cualquier asiento tiene un valor extra puedes pagar extra para viajar sin nadie al lado puedes no elegir asiento y ellos te designarán un asiento como en el avión y si compras cerca de la fecha generalmente es más caro porque tienen tarifas dinámicas al momento de grabar y editar este video TICBUS funciona con 3 rutas desde Santiago a Viña del Mar San Antonio y Coquimbo son 6 salidas diarias a Viña del Mar los buses y las configuraciones de asientos no son iguales por ejemplo el bus que va a Coquimbo si uno ve el mapa de asientos del sitio web muestra que tiene baño en el segundo piso y que abajo son 16 asientos en los semicamas ese tiene 44 más 16 60 asientos en cada país Flicbus trabaja asociándose con empresas de buses locales que hacen sus servicios por ahora Flicbus trabaja con 7 buses que son de buses JM Andimar y buses Núñez el bus de este viaje era la unidad 370 de Andimar le tengo un video grabado en La Serena ahí pude grabar los haciendas originales del primer piso tenía haciendas salón cama con pantallas ahora está pintado de verde y con la estandarización de la marca Flicbus en Brasil Flicbus funciona con buses de adamantina cadotti 4bus satélite norte y varias compañías más todos estos videos son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros gracias a quienes los han comprado a los miembros del canal como Mio Ángel Cecilio Mariano y quienes dan sus super gracias les agradezco mucho por apostar por mis trabajos de verdad seguimos el viaje en este bus Flicbus tenemos la puerta del baño y la puerta de la cabina del conductor o de la tripulación y esta es la escalera que conecta con el segundo piso ya lo vimos antes de llegar a pajaritos vine para acá porque quería pasar al baño y aquí lo abro ahora tengo que trabarlo para que no lo abran el baño es como el baño de muchos buses Marco Polo G7 con lavamanos y las típicas cosas que tienen o que vemos en los baños de los buses que hemos visto en otros episodios el baño es solo para orinar por si acaso tenemos inodoro químico y basurero y desde la ventana del baño podemos ver las montañas y el valle ¿ves flores amarillas de cultivos de raps? la canola me encanta verlos son muy lindos una de mis partes favoritas de la ruta al menos viajando en este lado de la ventana es cuando el bus sube las montañas y vemos los viñedos de Casablanca es una postal preciosa el valle de Casablanca para llegar a Viña del Mar usamos la vía Las Palmas y ya sabrán por qué se llama así vemos parte de la ciudad que no sé si eso es Viña del Mar o Quilpue ustedes pueden saber por el otro lado sí se ve en casa de la periferia o límite urbano de Viña del Mar estos árboles con flores amarillas son aromos o acacios árboles preciosos me encanta verlos aunque no sé si sea una flor como tal lo que tienen me trae lindos recuerdos y la verdad pese a que es una ruta súper rutinaria y que he hecho muchas veces está en muchos episodios me sigue pareciendo una ruta muy linda y aquí vemos la razón del nombre es un palmar un cerro lleno de palmas chilenas y de distintas especies vegetales de flora el palmar El Salto es bonito poder ver todo esto y disfrutarlo espero que lo estén disfrutando tanto como yo que lo estoy pasando muy bien están viendo todas estas cosas maravillosas saliendo del palmar vemos la vía del tren el metro de Valparaíso que justo nos vimos un tren el camino al imache distintos negocios o industrias y el viaducto de la vía a las palmas esto es la autopista troncal sur y el estero marga marga que desemboca cerca del casino de Viña del Mar ahí en la playa bienvenidos a Viña del Mar una de las ciudades más reconocidas de Chile o queridas por decirlo de algún modo apodada como la ciudad jardín está al otro lado de Valparaíso que es una ciudad portuaria la capital regional una ciudad muy importante y todo esto junto con otras ciudades cercanas forma una gran área metropolitana una conurbación el gran Valparaíso Viña del Mar es una ciudad turística universitaria tiene eventos como el Festival Internacional de la Canción que se celebra a fines de febrero con muchos artistas internacionales buenos shows hay playas en su lugar de veraneo estamos llegando a una hermosa y querida ciudad balneario terminal de buses de Viña del Mar vemos varios buses de turbús que hacen la ruta de Santiago un M-Bus que iba a Concepción a las 13 horas y otros buses Pullman Bus que también hacen la ruta de Santiago una vez Youngman fue un asiento Salón Cama que también están en otro episodio fue un viaje entretenido descansado el asiento que me tocó tenía muy buena reclinación yo creo que los asientos de abajo eran los más cómodos de todo el bus tenía mucho espacio fue una buena experiencia el precio fue parecido al de otros buses pero es que lo compré el día anterior al inicio hicieron ofertas de pasajes a 990 pesos poco más de un dólar pero ya ahora el valor base es cerca de 3000 y va sumando en Viña del Mar el conductor tenía que entregar los equipajes eso fue un poco lento yo viajaba sin nada así que no tuve ningún problema pero viajó mucha gente en el bus yo creo que iba lleno espero que hayan disfrutado de este episodio de sus series favoritas Ando en Bus que Dios los cuide y los bendiga mucho que tengan bonita semana y ya nos veremos en más aventuras les dejo la salida del bus por mientras que estén muy bien y muchas gracias por acompañarme en este viaje de forma virtual ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Chau!